Buenas tardes, soy Ignacio García, quizás me recuerden de charlas anteriores para esta casa como Liberalismo en la Cultura Popular 1, 2, 3, 4, Marxismo Cultural, y como todos los domingos estamos en esta sección del Juan de Mariana de Pelis Liberales en la que un invitado nos habla de tres películas que propone, en esta ocasión tenemos con nosotros a José Ángel López, buenas tardes José Ángel Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación A ti por participar, y hoy ha elegido José Ángel tres películas que son Master and Commander, Apolo 13 y Armas de Mujer y que imagino que en tu condición de psicólogo, especializado en EMDR y con experiencia en psicología de las organizaciones Imagino, bueno, el hilo conductor de las tres pelis lo veo claro, entiendo que hablaremos de cosas como liderazgo, competencias de conflictos, organización de empresas y demás, pero bueno, siempre desde ese enfoque liberal yo creo que también podremos sacar algunas cosas de lo público contra lo privado y cosas así a ver qué sale de este directo Si te parece, vamos a empezar, como estábamos diciendo, por Apolo 13, que es una película del año 95 yo he de decir que en su momento no la entendí porque me había perdido las 12 anteriores y no entendí la película No, estaba un poco perdido, no, bueno, es una película de Tom Hanks y bueno, y varios actores muy conocidos de Harry y demás, sobre la misión del Apolo 13 que era, que tuvo el famoso este de Houston tenemos un problema, no, y tuvieron que retornar sin alunizar y casi perdieron la vida pero creo que sí, efectivamente tiene, a mí es decir que la película en su momento no me gustó especialmente ahora que la he vuelto a ver, recuerdo perfectamente porque no me causó ningún tal pero sí tiene, me imagino, cosas interesantes que quieres comentar sobre ella, dinos por dónde empezamos a ver Sí, por ella, de hecho me he acordado de esa noticia que colgabas tú de Endeavor, de hoy, creo que fue, ¿no? Bueno, despegó anoche y se acopló a la Estación Internacional Espacial esta mañana, algo así Sí, porque si llegar a la Luna fue, vamos, un bombazo, esto es también en cuanto a la iniciativa privada la que lleva ahí, y entonces viene al hilo perfecto para poder hablar de esta película a mí me encanta, yo reconozco que es pesada, es lenta, la película como para un espectador pero si la estudias y la ves desde el punto de vista de la psicología, del trabajo, de las asociaciones es muy bonita, es muy bonita porque hay muchos detalles del punto de vista del liderazgo como decías tú, de acuerdo del trabajo en equipo, de las técnicas de solución de problemas está muy bien diseñada, ¿no? Entonces te va dando desde el primer momento muchas secuencias, ¿no? Una pena que no, aquello que tú comentabas que podíamos hacer viendo las secuencias en directo, pero no lo podemos hacer, la vamos a comentar entonces hay muchas secuencias donde puedes ver mucho de eso, ¿no? La importancia del liderazgo, la importancia del trabajo en equipo, la solución de problemas la gestión del conflicto, como decías tú, ¿no? Cómo se resuelven ahí los conflictos Entonces, desde el mismo principio podemos ver cómo la película deja bien claro el ejercicio del liderazgo es un liderazgo que a pesar de ser muy aparentemente muy rígido una misión muy concreta, de hecho son militares, son astronautas militares que se pasan a la NASA pero luego ejercen el liderazgo de una forma muy empresarial De hecho, las empresas aplican mucho de los avances que la Fuerza Armada durante la guerra han implementado a la hora del liderazgo dirigir las empresas, ¿no? Como toda la tecnología logística, la inteligencia, todas esas cosas las han adaptado Y entonces vemos un líder que desde el momento en el que aparece en la primera escena se nota que es el líder, ¿no? Cómo entra en su casa Un tema muy importante ese de entrar en su casa se cuadra, ¿no? Y ahí dice, aquí estoy yo La representan muy bien, ¿no? Los productores, los guionistas de cine son fabulosos Y en ese mismo momento también encaja un tema muy importante en la visión de la empresa que es muy americana de cómo la empresa no es solamente unos despachos y una gente que trabaja con unos objetivos y unos recursos sino también es una familia un entorno que ayuda a la producción Y en ese momento la película muestra cómo la familia está reunida viendo la llegada del equipo anterior a la luna Y entonces, algo que parece totalmente accesorio los americanos, que son muy americanos ¿de acuerdo? Muy centrados en lo que tienen que hacer Es decir, no, miren la familia no solamente dice no es una carga sino al contrario es un elemento de producción un elemento de producción que tenemos que tener en cuenta Si está integrado si la persona está contenta si se siente apoyada por su familia va a rendir más, ¿no? Y en esa escena está muy bien representada en el mismo comienzo de la película Sí, fíjate cómo en muchas películas de este estilo siempre hablamos de esos mensajes digamos subliminales que nos van mandando y siempre te demuestran efectivamente el número el mundo de la empresa o de la organización empresarial aunque, bueno, en esta película no sea como tal pero bueno en este caso es la organización de una empresa que es ir a la laguna aunque no sea una empresa como conocemos siempre te lo pintan como un mundo así despiadado inhumano y demás cuando en realidad el factor humano y la parte, digamos socializadora vamos a llamarlo así en las empresas probablemente sea el más importante es decir, evidentemente los recursos y los factores económicos materiales y tal son importantes pero lo que al final verdaderamente hace destacar a una empresa o funcionar es el equipo de trabajo el factor humano que hay ahí detrás y cómo se gestionan todas estas relaciones en esta película a mí me gustó mucho el sentido de camaradería en el equipo de trabajo de práctica que eran muy metódicos además ensayando y demás y luego se les ve frustrado porque uno de ellos bueno, supuestamente había pillado el sarampión o no sé qué y entonces tiene que ir al suplente y eso genera una serie de conflictos de roces de, bueno por falta de engranaje y está muy bien representado creo en ese sentido sí que me gustó mucho cómo representan ese factor humano determinante a la hora de llevar a cabo cualquier proyecto Sí, porque además ahí se ve en la escena se ve como ese equipo humano o sea para formar un equipo de trabajo no hay que ser amigos yo no tengo por qué invitar a la gente a mi cumpleaños y puedo hacer un buen trabajo en equipo pero si invito a la gente a mi cumpleaños trabajando bien es muy bueno eso está muy bien representado en esa escena que tú dices lo del sarampión cómo se ve que hay una camaradería entre ellos al mismo tiempo que las cosas están claras y se permite hay una escena muy bonita en la que cuando a esta persona le dicen que tiene sarampión porque de nuevo al final no lo tiene se reúnen los tres los tres tripulantes el jefe el que se supone que tiene el sarampión y el otro eso no es una escena por la que tenemos que pasar por encima es muy importante es decir ante un problema terrible el equipo se le hunde se le hunde de hecho la misión está perdida aparentemente el jefe no pasa por encima sino que asume el mando asume la responsabilidad junto a la gente le dice mire señores tú no puedes ir cuando dice que déjame ir a hablar con los jefes para que lo he tomado yo lo he tomado yo realmente no fue él el que tomó la decisión pero él se pone digamos de frente ahí él pone el pecho ahí digamos es el liderazgo en este caso claro eso es muy interesante porque esta cuestión él toma la decisión lo que pasa él pelea por su jefe por su misión porque quieren llegar esto es mentira el médico se ha equivocado de acuerdo y lo otro y lo otro que le están escuchando no le están diciendo ustedes se están insubordinando fuera de mi despacho despedido si no lo escuchan y esos son detalles de gestión del liderazgo lo escuchan y dicen bueno no pasa nada esto es lo que hay hay dos alternativas o nos haces casos y cambias a esa persona o no lo cambias y te quedan en tierra tú decides y el jefe tomó la decisión pero sin embargo él no le va diciendo no mira esto me han obligado esto no es cosa mía sino que el tipo asume y de hecho esta película y luego creo que Master and Commander también esto volverá a relucir me fascina la cuestión de la capacidad del ser humano a la hora de tomar decisiones del riesgo es decir sin gente que se arriesgue y tome decisiones arriesgadas y que con consecuencias que tienen que asumir y saben que tienen que asumir pues la humanidad no habría progresado es decir otra cosa es ir como un loco y tal pero me parece que es una película igual que Master and Commander creo que también tiene ese elemento una es la conquista vamos a decirlo así del espacio la otra era la conquista de los mares vamos a llamarlo así es muy parecida en ese sentido pero me pareció gente que nosotros pues eso lo vemos hay como los astronautas y tal o los marineros pero hay gente que está digamos asumiendo unos unos riesgos que nadie sino ellos eran y además lo hacían con un fervor ¿verdad? y con una ambición unos sueños y una ilusión tremenda y son los que al final pequeños individuos los sueños de pequeños individuos son los que hacen a la humanidad avanzar porque son los que toman ese riesgo claro y ahí tú estás haciendo mención a un tema importante en los equipos y sobre todo en el liderazgo que es la toma de decisiones entonces la toma de decisiones hay un principio por ahí que dice nunca hay una decisión mala la decisión nunca es mala luego las consecuencias o la preocupación será mala pero la decisión nunca es mala tú no tienes una certeza científica absoluta de cuál es el paso que tienes que dar te tienes que arriesgar es lo que tú decías te tienes que arriesgar es una cuestión emocional las decisiones no son cognitivas no son racionales las decisiones son emocionales yo creo que esto es lo que hay que hacer y lo hago como pasa en Master and Command muchas veces que el jefe dice oiga pero cómo vamos a reparar este barco y dice no es la decisión que yo tomo y reparamos el barco en alta mar y lo reparan en la polepresa hay una frase que me gustó también mucho cuando están ya volviendo a la órbita le dice le dice uno de ellos dice todavía van un poco planos no tenían que ir más tal y entonces en una curvatura distinta dice es importante es decir les afecta pueden hacer algo ahora para cambiarlo dice no dice bueno entonces no necesitan saberlo claro y luego ahí en los procesos estos de efectivamente a los astronautas se les entrena mucho en la gestión de sus emociones porque ellos tienen que tomar decisiones en donde se están jugando la vida hay una cosa es comprarse un coche o salir con un amigo o no o elegir para eso otra cosa es allá arriba que no tienes a nadie más y no tienes un taller al que llamar para que venga repararte la batería tomar decisiones en las que te está jugando la vida y lo sabes tienes que tener los nervios muy templados la gestión emocional muy ajustada para poder tomar esas decisiones en décimas de segundo y entonces por un lado se ve eso y por otro lado se ve algo muy interesante no sé si alguien habrá jugado alguna vez a estos juegos en los que te dicen has caído en una isla desierta y te has encontrado con una caja donde hay un paracaída o una cerivia y no sé qué hace con eso cómo ordena y entonces esos juegos están basados en lo que se en lo que se aprendió en esta en esta experiencia del Apolo XIII con los ingenieros que son las técnicas de la NASA de resolución de problemas ¿de acuerdo? en la que hay un problema muy tonto pero muy complicado que es en el espacio hacer cuadrar una cosa cuadrada con una cosa redonda para cuando el anillo carbónico ¿no? y entonces la forma de solución la forma de solucionar esa cuestión ¿de acuerdo? es muy interesante igual que hay otro detalle que luego se ha estudiado mucho y se ha sistematizado en un proceso de resolución del problema y luego hay una cuestión en la que el equipo de ingenieros están hablando de tomar una decisión arriesgada y uno dice no, esto es lo que hay que hacer todos los demás se pelean con él ¿no? y hay una técnica de trabajo en grupo que es no se hace nada si hay uno del equipo que no está de acuerdo exactamente entonces porque si hay alguien que todavía no ahí en la cabeza de esa persona hay algo a lo que el equipo tiene que prestar atención y aunque tengamos ¿no? hay que estar preparado para aguantar eso porque son las 5 de la tarde y tengo que acabar y ya está el pesado siempre que no ve claro la situación no, pues hay que pararse y ver que no tiene claro esa persona para integrarlo en la solución en la razón del problema Al decir eso me he acordado ahora de una referencia no sé hasta qué punto esto es verdad o es mentira o es novelizado creo que es en Guerra Mundial Z explican no sé si será verdad que el servicio secreto israelí el Mossad tiene una técnica que es que la llaman la técnica del décimo hombre y es que cuando se reúnen 10 ¿no? y cuando 9 están totalmente de acuerdo en algo por norma 1 tiene que ponerse a ser de abogado del diablo y tomar la otra para digamos que no se tome apresuradamente algo por unanimidad es decir siempre uno está obligado a hacer ese rol del abogado del diablo o el rol de Peter Fonda en los hombres sin piedad para que precisamente haya ese diálogo esa discusión y ver si efectivamente eso era un problema o era una opción viable o lo que fuera una cosa que también que me llamó mucho una escena que me hizo mucha gracia es cuando los tipos están ahí volviendo tal con todo medio en llamas medio vamos en una cosa súper importante y entonces uno se pone se ponen a hablar así en un momento de medio tranquilidad que tienen ahí antes de la la calma antes de la tormenta por así decirlo y entonces el tipo empieza a hablarle de que tal que la mujer se quedó embarazada que no sé cuánto es decir los tipos ahí en medio del espacio y no sé el tipo había preocupado por los problemas por los problemas mundanos y al final este tipo de películas entiendo yo que aunque traten de gente así digamos especial seleccionada para la gloria de hecho hay también películas elegidas para la gloria y demás pues al final se pueden las enseñanzas o las cosas por las que pasan se pueden extrapolar a la vida cotidiana de cualquier persona no tienes por qué estar en el espacio pero enfrentas retos y situaciones similares y eso creo que la película lo consigue hacer bastante bien ¿no? es decir humanizar no pintártelos ahí como eso los astronautas y tal sino son gente que tienen que afrontar pero como tú y como yo lo que pasa es que nosotros en vez de ir al espacio pues tendremos que afrontar otro tipo de situaciones y demás entonces no sé si tienes alguna cosa más de Apolo 3 en comentar y podríamos pasar a Armageddon Commander o Armas de Mujer pero precisamente a raíz de después de ver estas tres películas me quedó sobre todo esa sensación con Armas de Mujer cuando uno ve este tipo de películas de cómo un personaje pues tiene que enfrentar las dificultades de la vida las injusticias aparentes de la vida y demás sea al nivel que sea tú puedes enfrentar la situación de dos maneras en plan qué injusta es la vida vamos a cambiar a todo el mundo o la vida es dura hay que aprender a afrontar las situaciones y aprender a asumir las responsabilidades y las consecuencias pero fíjate no eso por ejemplo con Armas de Mujer tú puedes ver la película de dos maneras en plan coño pues mira la tía hizo ante esta serie de dificultades hizo estas cosas y tomó estas decisiones o decir hay que ver qué injusto es todo esto no debería ser así pues no sé hay que cambiarlo pues por ley o hay que efectivamente que la vida sea feliz para todo el mundo que tenga que cambiar los que hacen las cosas mal no cambiar uno no sé si tú también ves esa individualidad en estas tres felices sí, sí perfecto porque además hace mención a un tema muy importante que es el control que ahora estamos viviéndolo mucho con la cuarentena con el coronavirus es decir sí, la vida es durísima lo sabemos muy bien tú y yo y todo lo que nos estamos viendo entonces es decir podemos dedicar primero que las cosas nos chocan ya está la realidad nos chocan no somos de hierro y nos duelen las cosas pero luego la posición en la que nosotros nos colocamos frente a eso es muy importante como dices tú en la película de Armas de Mujer lo que hace es primero coge una depresión en el barco la escena esa la pobre mujer parece que se va a tirar por el barco llorando pero toma una decisión y entonces asume el control no le da el control a la vida si no le dice bien esto es duro pero ahora voy ahora que de alguna forma se lo dice Parker la jefa tienes que trabajar duro para hacer tu destino entonces ella toma ese mensaje y es ella la que empieza a trabajar para conseguir todo eso pero al final bueno como una película americana acaba todo muy bien esta película de Armas de Mujer introduce un tema muy interesante que un par de cosas por un lado porque toca que es lo que nos mueve en la vida hay tres personajes ahí muy importantes de cara a lo que yo voy a plantear uno es Tess la propia Tess otra es Parker y otra es la amiga de Tess parece que el guionista ha estudiado psicología del trabajo y en función de la teoría de Atkinson un psicólogo por ahí analiza las necesidades por las que nos movemos las personas la necesidad de logro la necesidad de poder y la afiliación ¿de acuerdo? entonces todos tenemos pues más o menos un porcentaje en esas tres necesidades y esos tres personajes se ajustan perfectamente a ese perfil o sea Parker la ejecutiva es una depredadora o sea es desde se ve en la escena en la que entra en la sala llena de secretarias que están escuchillando en cuanto aparecen todas se sientan que es el poder el puro poder ¿de acuerdo? y luego mangonea a la gente manipula en la fiesta le hace se insinúa a aquel para conseguir y luego lo desprecia y tal el puro poder ahí bien colocado luego está Tess que representa sobre todo la necesidad de logro lo que nos mueve a la persona es hacer bien las cosas ella está muy bien representada porque en el primer momento cuando habla con su amiga cuando van de camino al trabajo hablan de que no puedo quedar esta noche porque tengo que ir a la academia y luego tengo que ir a la academia nocturna y tal exactamente y además yo tengo matrícula o no lo hice en otro momento y continuamente a ella le gusta hacer las cosas bien es una necesidad de logro que no es exactamente la de poder y luego la amiga representa la necesidad de afiliación que es la necesidad de tener amigos de quedar bien de que haya buen rollito entonces todos nos movemos en esos planos la película lo representa muy bien entonces vemos como no es exactamente lo mismo Parker que es la ejecutiva depredadora que Tess incluso cuando Tess es ejecutiva Tess al final de la película que es ejecutiva hay un detalle muy importante que ella juega con los tonos de voz una tona de voz del comienzo no es una depredadora es una buena persona que le gusta hacer bien las cosas entonces la cuestión es esto por un lado y por otro lado eso que te quería comentar es este modelo de Adkinson que se llama nos puede hacer pensar que estamos predestinados predestinados en el sentido de que eres impotente ante la vida tenemos una estructura física igual que yo mido uno y pico y de ahí no cambio pues que las personas tenemos esos parámetros fijados en uno extremo y entonces una buena pregunta que la psicología se mueve en eso y la filosofía y todo si estamos definidos si somos de izquierda y derecha o somos liberales o somos tal por patrones patrones que hay una teoría por ahí que somos así o bien tenemos capacidad de cambio y de aprender está ahí en esa película también reflejado que lo deja un poquito ahí no lo responde fíjate de hecho la peli se considera una peli feminista desde el año 88 y pero a día de hoy no sería considerada una peli es decir hoy en día el feminismo como movimiento no haría una peli así porque creo que hay una cosa que es muy importante y es que no es una cuestión de sexo porque de hecho cuando ella está al principio trabajando de secretaria para no sé quién que era el típico chulito tal medio tal que se le insinuaba y no sé qué y cambia y va a trabajar con esta Sigourney Weaver con esta nueva jefa el primer día está exultante ella porque en plan es la primera vez que con una mujer y se nota que es porque que con una mujer iba a estar bien y luego resulta que la tía era lo peor no sé cuánto es decir que no es cuestión de una cuestión de sexo sino eso que la vida y en este caso en ese entorno empresarial que era de Wall Street y de fusiones y adquisiciones y tal bueno es un entorno pues bastante de trabajo bastante hostil bastante tóxico y hay que estar preparado para eso seas hombre sea mujer y da igual que seas una cosa o la otra es decir vas a tener los problemas similares o cada uno de los suyos pero que que no es una cuestión que venga predefinida como tal por ser hombre o mujer efectivamente que está muy bien ahí sí en esa en la película es un patrón unos patrones casi congelados de acuerdo el hombre y las mujeres los hombres están siempre dentro de cada hasta en en la habitación donde estaba Parker ahí con las cayolas están todo el mundo después de Moscones casi una caricatura casi bueno de hecho es así lo presentan un poco así porque al fin y al cabo es una película que es una comedia pero está bien lograda en ese sentido pero ha envejecido es decir no es que haya envejecido mal la película sigue estando bien dentro de su línea pero a día de hoy no se podría hacer porque tiene esa serie hoy en día se haría con me imagino pues con el típico jefe chumbo el personaje no sería una mujer la jefa sino sería un tío la encarnación del mal y tal sí 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 porque de ahí este hombre el protagonista el que hace de protagonista pues incluso queda bien parado está bien representado es el bueno es un bueno bueno es un aliado sí sí también otra cosa que me gusta de esta es que paran en en eso en que ella es súper trabajadora se esfuerza está todo el día eso asistiendo a esto a lo otro investigando aquí y allá y que digamos que se lo se lo se lo curra de hecho hay una frase también me llamó la atención que dice cuando está hablando en privado con el que al que le iba a vender al final el trask este dice yo sabía que usted tomaría la decisión correcta y tal porque cuando usted es un visionario dice cuando a quien cuando todos los empresarios estaban decía alabando o no me acuerdo qué expresión utilizaba haciéndole la genuflexión o estaban fascinados por los sindicatos el primero en introducir las técnicas de organización y gestión japonesas y tal sí qué curioso lo pintan como medio malos porque quieren quieren meterse ahí en el mercado y comprar la empresa americana ahí queda un poco a lo que voy es que te lo presentan eso como una persona que se gana las cosas pues porque las hace bien se esfuerza y tal y no va fijándose ni pidiendo ayuda de ninguna clase ni pidiendo no sé poniendo demandas para cambiar el mundo sino bueno simplemente adaptándose pero no ni siquiera adaptándose porque por ejemplo podríamos decir que Sigourney Weaver se pudo haber adaptado digamos convirtiéndose ella en ese tipo de personaje tóxico pero sin embargo como bien dices tú esta chica Melanie Griffith simplemente pues siguió siendo ella misma no parece que se haya dejado contaminar por el sistema sino bueno simplemente se ha adaptado pero ahí hay una cuestión interesante de los líderes vamos a ver por llamarlo así que también se ve mucho en la televisión de los líderes preparados en plan teatro en plan marketing ¿de acuerdo? o sea técnicamente preparados pero que no han asumido no han interiorizado lo que se trabaja en la escena primera donde Parker recibe a la TES de primer encuentro como secretaria ahí Parker emplea la técnica de liderazgo una técnica depurada o sea que consigue el objetivo engaña a TES y TES implica le cuenta toda la información todas las iniciativas y la otra le hace la jugada pero T perdón Parker que está muy bien entrenada sigue la receta del buen líder ¿de acuerdo? entonces la implica ¿de acuerdo? la cuestión del doble camino estamos en un equipo de doble dirección dame tus ideas la empodera ahora la palabra es la empodera y claro con unas intenciones terribles es una máscara exactamente es un manejo es un uso está el buen líder podemos verlo tanto en Master y Command como en Apolo 13 el líder que lleva eso dentro por llamarlo así usa la técnica pero en medio tiempo lo vive es un factor un componente humano y luego el líder actor que sería el Parker ¿de acuerdo? que usa esa tecnología esa técnica del mando de la dirección del liderazgo para sus fines a veces no muy claros como pasa en la película ¿no? Sí de una forma instrumental digamos y no porque verdaderamente lo sienta o lo tenga interiorizado de esa manera efectivamente no sé si de Armas de Mujer tienes alguna otra cosa hay varios detallitos ya te digo sobre todo desde el punto de vista eso del feminismo y tal que me resultan bastante interesantes y sobre todo ver que desde hace apenas pues desde el 88 apenas 20 y pico de años pero cómo se le ha dado la vuelta ¿no? a la tortilla la hegemonía del pensamiento actual cómo le ha dado la vuelta a la tortilla y todos los valores que esa película digamos defiende ahora están prohibidos bueno prohibidos están mal vistos hay un ahora que lo comentan entre las tres películas estamos viendo ahora que estamos hablando conexiones ¿no? que tampoco yo veía antes ¿de acuerdo? que es lo que antes comentamos la socialización o sea es decir habíamos hablado de la importancia que en la película anterior el Apolo 13 se le daba a la familia al grupo y en esta igual ¿no? una de las primeras cosas que hace Parker es organizar una comida china aquella que organizó ¿de acuerdo? para generar un ambiente y y luego se ve en varias ocasiones a través de la película por ejemplo como hay un pub especializado en ejecutivos donde esta mujer va a buscar al otro porque se supone que tiene que estar ahí y entonces entra en un sitio donde además se emplean unos patrones sociales ¿no? ella no cuadra ella dice es que estoy mal aquí no, no está encandilado no, está perfecta pero realmente no cuadra hay una regla unas pautas sociales ¿de acuerdo? para entrar a ese grupo que se reúne para intercambiar para hacer negocio fuera ¿no? porque realmente la conversación que están llevando aquellos tres antes de verla allí con aquel traje negro están hablando de negocios pero están hablando con una copa por medio ¿no? la peli también tiene una cosa que además como que se afanaron en representar es decir contrataron una persona digamos explícitamente para eso que era el tema del vestuario que en esta película si te fijas al principio Melanie Griffith viste intenta vestir así ejecutiva y tal pero iba con bisutería y demasiado tal y luego se va volviendo pues como mucho más sobria más elegante ¿no? y es también como va viendo la imagen que tiene de cómo es eso y luego de cómo realmente es ¿no? va adaptándose en eso y entonces Harrison Ford le dice cuando la primera vez que le conoce pensando que es la otra le dice eres la única de aquí que va vestida como los hombres creemos que debería de ir vestida que es la famosa frase de algo así tengo una mente para el negocio y un cuerpo para el pecado ¿no? eso de rita de él mismo ¿no? ahora nos vemos a las feministas pues metiéndose por ejemplo a las pobres chicas de la fórmula 1 que eso era indigno y tal por tenerlas en shorts sino así que no es el nuevo puritanismo es decir lo que en esa película que es el cómo vestir el que te indiquen tal era como una pequeña crítica a eso una crítica tal ahora es lo imperante es lo hegemónico es decir es el puritanismo antiguo de no vistas así porque vas a parecer una puta ahora tienes que vestir así para parecer feminista y si vistes así ya no eres feminista ni eres mujer ni eres nada hasta en la inventaria entran y en la película lo tuvieron muy en cuenta por lo visto contrataron eso a una directora de vestuario y tal muy reputada para que hiciera especial hincapié en que fuera en que pareciera que verdaderamente vistieran como realmente visten las ejecutivas y la gente de la zona y tal está muy bien está muy bien de que lo que me interesa es vivir la vida sin importarle nada de puedo hay una escena que es complicada que es cuando pero que nos habla de cómo las empresas atienden a sus ejecutivos porque lo tienen que hacer así de una forma especial o sea es decir la famosa pidad mide de Maslow las necesidades de Maslow ¿de acuerdo? que buscan las empresas es satisfacer las necesidades satisfacer atender a las necesidades escalonadas que tienen las personas para que sus ejecutivos se puedan poner en la cúpide que es la autorrealización o sea yo hago lo que es mejor para mí y si yo hago lo mejor para mí que estoy en una empresa la empresa va a venir también y entonces las empresas se dedican a satisfacer esas necesidades para que los ejecutivos se coloquen aquí ¿no? Entonces la escena en la que TES se monta en el coche que es una escena un poco fuerte ¿de acuerdo? de un punto de vista de juicio moral juicio moral aunque había en Space y precisamente cuando todavía no era muy conocido es el tiene un trocito un papelito muy cortito ahí y entonces él dice él dice vamos a la habitación del hotel un hotel de lujazo ¿de acuerdo? porque la empresa si conseguimos los objetivos como premio nos da una habitación ¿de acuerdo? y entonces claro tú puedes decir si quitamos los juicios morales ¿qué está pasando? la empresa está atendiendo las necesidades básicas de ese ejecutivo sea ejecutivo o ejecutiva me da igual exactamente y es muy interesante tener en cuenta eso ¿no? a mí me gusta precisamente el personaje de Sigourney Weaver por eso porque te da una visión equilibrada de que independientemente de que hagas las cosas mejor o peor puede ser hombre o mujer es decir ese perfil de tipo de tiburón y tal es tanto de hombre como de mujer no tendríamos que hablar que fuera en esto yo le hago mucho caso a Jordan Peterson él habla él dice yo no generalizo en esto lo hacen los hombres o lo hacen las mujeres sino que hay conductas o hay trazas de personalidad más propias más propias de hombres o asociados con los hombres y otras con las mujeres pero luego cada persona tiene un porcentaje de cada una de ellas y todos somos diferentes no es tanto porque seas hombre o seas mujer o seas de una cosa o seas la otra sino el mix de 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 comportamientos y de actitudes y de y de formas de bueno de escala de valores o de o de prioridades que cada uno tenga entonces él habla por ejemplo que que una de las cosas que explica la supuesta brecha salarial que no es una brecha salarial como nos la quieren pintar sino que estadísticamente o en proporción los hombres estudian y se preparan para trabajos de mayor riesgo y mayor beneficio por lo tanto y mayores sueldos y las mujeres por lo general también o así si lo analizas estadísticamente son profesiones que prima a lo mejor más la parte socializadora y no tanto la parte en la parte de la remuneración y bueno y otra serie de factores pero que al final es una cuestión de decisiones personales de cada uno y de razas de personalidad que tenga una entonces uno entonces por ejemplo el hombre suele ser menos vamos a decirlo así conformista que la mujer suele ser más en general es lo que quiere decir pero luego hay mujeres que no son nada conformistas como es el caso de tanto de Melanie Griffith como de la otra de Parker pero con diferentes actuaciones cada una de ellas pero que simplemente tienen esa traza de personalidad sí 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 se me ha ido santo al cielo ahora un momentito qué típico las cosas del directo no sé si la mención a Jordan Peterson sí sí de las diferencias entre los hombres y las mujeres sí porque hay la verdad esta cuestión no nos la explican la famosa brecha y tal hay mucho lo que tú decías antes de la de la realidad que se ve en tanto en en armas de mujer como la película anterior que es cómo afronto yo la situación ni tú ni yo hemos elegido ser hombres ¿de acuerdo? y las mujeres tampoco han elegido ser hombres le ha venido o sea es decir es como la cuarentena esa el coronavirus no ha venido o la desgracia de armas de mujer de encontrarse con una ejecutiva que te hace la puñeta o de a por otro que se le estropea el chisme a quien es decir las cosas te vienen ahora como la afrontas como la afrontas entonces está claro que una diferencia genética yo nunca puedo tener un hijo es decir bueno puedo no puedo entonces y y en cambio la mujer es y entonces eso supone unas situaciones distintas que cada uno afronta como mejor puede ¿no? sí y que cualquier decisión al fin y al cabo es legítima parece que hoy en día está demonizado el hecho de que por ejemplo una mujer decida pues no trabajar y quedarse en casa y ser una madre familia y tal pero si es su decisión y no está con la madre sin embargo ahora pues se critica lo que antiguamente se criticaba ferozmente a las a las solteronas y tal pues ahora parece que o incluso a las trabajadoras ahora parece que es lo contrario ¿no? como que se ha dado la vuelta a la tortilla entonces no estamos hablando realmente de igualdad sino de una especie de sexismo a la inversa igual que en los hombres el papel que muchos hombres están tomando de quedarse en casa llevando a los hijos a la familia a la casa mientras la mujer está trabajando y por qué no perfecto sobre todo es que sean decisiones libres ¿no? libres y efectivamente de hecho mira esto creo que nos permite enlazar con la tercera película porque antes hablabas esto de como de hacerse un hombre ¿no? por así decirlo y tomar esas decisiones Master and Commander creo que refleja eso muy bien en el sentido de que pone a muchas personas que son directamente niños en unas condiciones pues terribles y a mí me hizo reflexionar mucho sobre una cosa que yo recurrentemente recuerdo y es cuando todo el mundo que habla de injusticias de desigualdades sociales de lo malo que es el capitalismo y de que todo de que todo tendría que ser más justo y tal no alcanzan quizás a ver que si uno compara cómo es la vida ahora no la vida para en general ¿no? así para la mayoría o cada vez más gente comparado con las condiciones que tenías apenas hace pues 100 años 100 años porque la alternativa te lo pintan como una alternativa idílica ¿no? en el sentido de ay podrías eso interpretarla como joder qué injusta es la vida o qué injusta era la vida en aquella época que los niños de apenas 10 años o 11 estaban ahí ya de marineros y trabajando en un barco y tal como si la alternativa de esos niños hubiera sido quedarse en su casa jugando con juguetes no la alternativa de esos niños era morirse o estar ahí no sé por la calle tirados y muriendo de hambre y tal y al menos en ese caso tenían esa oportunidad y es gracias precisamente al avance y demás que todos estos lujos de los que disfrutamos es decir los lujos de los que disfrutamos y entiendo por lujo incluso el hecho de que tú puedas criar a un hijo sin que tenga que trabajar hay que recordar que proletariado viene de prole al fin y al cabo que es que los niños los traías como mano de obra a este no como ahora la versión que tenemos actual ¿no? entonces siempre me hago esta pregunta o le pido a la gente que se haga esa pregunta de ¿quién preferiría ser el más rico de tu ciudad hace 200 años o ser una persona de clase media o anormal dentro de 200 años? claro entonces ahí creo que se ve la diferencia porque es que las condiciones eran muy jodidas claro claro se afrontaban y tal y es gracias a afrontarla de esa manera y demás que avanzamos ¿no? claro efectivamente porque además tú has puesto una palabra que a mí me me chirría mucho cuando la oigo que esto que dice el mundo es injusto la situación es injusta no es ni justa ni injusta la situación es es claro es ¿de acuerdo? ahora depende de donde yo ponga el control si es injusta es que los otros están violando un derecho mío entonces los otros son los malos yo tengo que hacer que los demás cambien no, no puede ocurrir que la situación sea injusta pero en general las situaciones de la vida no son justas ni injustas ni no son y ahora apretando donde me posiciono yo como hemos visto en esta película hemos estado comentando asumiendo el control de mi vida para maximizar esa situación en mi beneficio entonces es algo que tú dices en relación a los niños efectivamente nosotros en realidad si nosotros lo pensamos o sea biológicamente incluso hasta psicológicamente estamos preparados para hacernos cargo de la vida con 13, 14 años ya en lo que todo pues los hombres y las mujeres ya somos capaces de reproducirnos pero artificialmente para debido a la cantidad de conocimiento que vamos acumulando necesitamos prolongar ese esa crianza hasta los 18 19, 20 años pero es una burbuja artificial que tiene su coste evolutivo yo creo de cara a la especie y que tiene también un es decir que no es espontáneo no es una cosa que esté dada ha tenido un proceso de creación de llegar hasta aquí de acumulación vamos a decirlo así de conocimiento como dices tú de capital etcétera pero que entiendo yo que los las personas que no afrontan la vida de esta manera sino de la de la contraria de que el mundo es injusto y hay que cambiarlo como que eso no tiene como que eso no lo tienen en cuenta creen que las cosas surgen espontáneamente están dadas como que la riqueza está dada y no se tiene que dar precisamente a través de este tipo de personas como mencionábamos antes en Apolo 13 o en Armas de Mujer o en Master and Commander que es esta gente que asuma pues digamos de ponerse el mundo a sus espaldas de llevar la carga del mundo como Atlas en la rebelión de Atlas de Ayn Rand es una cosa así y creo que es el meollo quizás de la cuestión eso el poner al individuo y las decisiones que tú tomes como individuo primero antes de lo externo empieza dentro de uno sí y porque yo creo que parte de lo que nos está pasando a la especie es que estamos desarrollando esa capacidad racional cognitiva inteligente intelectual esa parte de la corteza cerebral demasiado y sí mi opinión demasiado quiero decir desconectándonos de la parte animal de los pies en el suelo de los pies en el suelo entonces claro el pensamiento lo puede todo eso que de repente nos hemos colocado en una máquina que en mi móvil yo cojo este aparatito y hago maravillas y me desconecto de la red puesta de aquí en mi casa encerrado todo el tiempo sin conectarme con los pero eso es real porque alguien hemos llegado aquí en base a muchos tortazos que se han dado otros entonces esa situación nos puede llevar a un mundo yo diría como esquizofrénico yo me acuerdo una vez escuchando un programa de radio un empresario que se cogía un cabreo tremendo porque tenía que hacer estando en Lanzarote y que tenía que ir a Andalucía y se cogía un cabreo tremendo diciendo que es injusto y que iba a pedir una reclamación tremenda a la naviera porque había un tormentón pero tipo huracán en medio y los barcos no podían salir y eso era injusto hay que demandar a Eolo claro bueno si será una faena lógicamente te facilitará el negocio perderás millones será muy triste pero no es injusto ¿qué quieres que haga? es un tormentón que hay ahí que no puede moverse nadie porque se desconecta claro esa actitud el refrendarla digamos el decir es verdad tienes razón y tal estás haciéndole un daño a esas sociedades cuando realmente tú eso lo refrendas de esa manera en vez de en vez de reprenderlo ¿no? sí ahora pensando en la película tienes que perder estas situaciones en las que tú tienes que quedarte en tierra y no coger el barco porque no puedes hay lo que se llama un duelo o sea tú tienes que decir soy imperfecto no soy todopoderoso y hay circunstancias como un huracán que pueden conmigo y tengo que aceptarlo ¿no? y eso en Master y Commander por ejemplo se repite varias veces cuando el jefe el comandante el jefe del barco el capitán tiene que renunciar por ejemplo huyendo con la barquita aquella tirando dale fuerte porque yo quisiera hundir a ese barco pero tengo que salir escapado porque él me puede hundir a mí tengo que renunciar a ese deseo a esa ilusión teniendo en ese caso serían los pies en el agua más que en tierra Master and Commander me gustó cuando la vi y esta segunda vez que la he vuelto a ver o tercera no recuerdo me ha gustado mucho más sobre todo se ve también un montón de decisiones de él que están muy bien también desde el punto de vista empresarial es una película muy útil para todo este tipo de charlas y cosas así de actitudinales y demás por ejemplo una de las veces al principio la película empieza con uno de los oficiales que le parece que tal es una sombra pero no se atreve a tocar arrebato y tal y entonces le dice el tipo dice bueno se cabrea no se le ve como en plan bueno que has visto una sombra y tal pero le dice has hecho lo correcto efectivamente porque porque si si le hubiera dicho hay que ver no sé qué tal la próxima vez el tipo no avisa efectivamente porque ahí está tomando una decisión el oficial ese está tomando una decisión no tiene la información exacta porque has visto como una sombra ya ha desaparecido no tiene la información no tiene los datos y entonces se tiene que arriesgar y ante esa situación de peligro hay el problema cual es que oye que si no hay ningún barco fabuloso pero si hay un barco me pueden bombardear entonces yo tengo que tomar la decisión arriesgarme a asegurarme que es lo que hace luego el que se pone al lado del oficial este y como tú dices efectivamente el jefe ahí se ve el buen jefe que es lo que que hace lo que tú dices es respalda la acción de su subordinado lo entiende y lo respalda pone la cara es decir que está mirando por ahí y se ve que pone la que es que estás diciendo pero luego él hace el trabajo ese de buen mando y dice bueno no tú has hecho lo correcto de hecho me acuerdo en South Park hay también una escena muy graciosa que el profesor le empieza a decir a los niños venga clase que alguien me diga cuánto es no sé dos más tres venga no sean tímidos no pasa nada contesten entonces uno así tembloroso levanta la mano venga cuánto es dos más tres sin miedo y dice el niño no sé ocho y dice bueno ahora corresponde a alguien que no sea retrasado mental entonces me interesa eso sobre todo los incentivos dónde están puestos porque lo que estamos lo que estamos viendo en los últimos tiempos o eso me parece a mí es una perversión total de los incentivos en ese sentido se están dando se está asumiendo un riesgo moral muy grande en un montón de cosas a nivel personal y a nivel de instituciones se me ocurre a nivel de instituciones por ejemplo el rescate a la banca el rescate a la banca es una situación totalmente contraria a esta en el sentido de tú le estás poniendo el incentivo lo que le estás diciendo es mira no pasa nada porque hagas lo puedes seguir haciendo así porque se te va a rescatar porque eres demasiado grande para caer o tienes esta patente de corso en este sentido o a nivel individual pues todas estas cuestiones que nos pueden el ingreso mínimo vital todo este tipo de cosas que lo que está generando es poniendo los incentivos a generar gente dependiente no gente autosuficiente autónoma y lo estás incentivando todo lo contrario es como la palmadita en la espalda cuando no hay que darla y en este caso te representan la cuestión contraria cuando aparentemente tendrías que echar la bronca en realidad él le está dando un paso para atrás porque sabe que el incentivo y el ejemplo que estaría poniendo sería pernicioso a futuro claro porque en las tres películas sobre todo en la primera y en la última algo que se ve que la acción ahí actúa el día algo de acuerdo a los padres a los padres no nos gusta catigar a nuestros hijos a nosotros nos encanta llevarnos bien reírnos todo pero si hace algo mal en bien de él del hijo de la hija si no hace una tarea si tal le corregimos le hacemos lo que se llama un castigo un castigo hay que entender como que le pegas ahí cuatro latigazos le digo eso lo has hecho mal repite borra eso que has escrito y vuelve a hacerlo bien es un castigo es un castillito pero eso es duro porque tú tienes que como líder de la familia tienes que poner una posición en la que vas a hacer sufrir a tu hijo y le vas a ver que se enfada y tienes que tener la entrega suficiente para aguantar lo que se ve en Apolo 13 y en Master y Command como los líderes asumen esa por ejemplo en Master y Command cuando toman acciones disciplinarias claro que le dicen ¿tú te crees que yo tengo ganas de pegar a este hombre que incluso ha cortado la amarra de su hombre? yo no tengo pero tengo que aplicar la acción ¿de acuerdo? entonces al mismo tiempo que luego por ejemplo en Apolo 13 se ve mucho en esta también esta también se ve mucho aunque es una acción de guerra la otra que efectivamente el líder premia están continuamente continuamente las películas si alguien se fija están continuamente premiando las buenas acciones de los demás pero al mismo tiempo eso no quiere decir que si se hace algo mal como cometo un error no pasa nada mañana no, cometo un error nos sentamos y seguimos media hora repasando los procedimientos los protocolos ¿no? sí, fíjate además en la película muchas veces decía en Master and Commander doble ración de Grock para estos señores hoy toca y también los ponen trabajando un montón es decir no te lo pintan como una cosa providencial ahí sino los tipos estaban aprovechando hasta lo último estaban limando las balas para que fueran más rectas midiendo el tiempo que tardaban en cañonear intentando reducirlo practicando es decir que no porque yo tengo ahora como la sensación de eso de que se transmite que las cosas como que no cuestan nada estas películas sin embargo se ve que lo tienen que currar en Apolo 13 hay una escena que al principio cuando falla el titular y al nuevo lo meten en el grupo que ahí hay una cuestión muy interesante lo que pasa es que no nos da tiempo cuando meten al nuevo en el grupo que están ensayando y es una escena dura porque están repitiendo y repitiendo hay uno uno de los escenarios dice no pasa nada porque está fulanito que vea el título no lo acertó hasta la hasta la quinta la vez que lo repitió y eso es duro claro que y esa parte importante no solamente la parte del premio que es muy importante sino la parte de la otra de la responsabilidad y la de el esfuerzo y yo por eso a mí la cuestión de los incentivos sean negacubos o positivos creo que es vamos básico en el funcionamiento de las personas y de las sociedades evidentemente por esta situación y sin embargo eso es como que lo menos que se está cuidando no sé si es adrede o no yo tengo mis teorías al respecto pero es lo se están desincentivando todo este tipo de cosas buenas e incentivando las malas y eso creo que es un riesgo importante a nivel de eso a nivel cultural a nivel de sí sí porque hay procesos sociales muy potentes de aprendizaje por ejemplo por qué la gente aquí en Tenerife se para en los cedas del paso los conductores en cuanto un peatón hace la mínima señal de cruzar porque hay lo que se llama aprendizaje social o sea alguien lo hizo una vez y a base de repeticiones los que observaban eso aprendieron aprendizaje vicar el aprendizaje social que se llama efectivamente la gente aprende podemos aprender en base por ejemplo a no premiar el esfuerzo a que el esfuerzo no es necesario que lo tienen que dar todo eso tiene mucho eso es muy arriesgado porque sirve de modelo y la sociedad la sociedad son individuos las personas acaban aprendiendo esa forma de proceder desgraciadamente fíjate siempre se ha dicho que uno de los problemas teóricos incluso del socialismo es la cuestión de los incentivos y eso está claro si al que no hace nada que está a mi lado pues se lleva lo mismo que yo por tal pues no me esfuerzo eso es no es el único de sus problemas pero es uno de los importantes sobre todo lo aspiracional en el sentido de antiguamente esto lo dice mucho el profesor Bastos y creo que tiene razón el aristócrata era el digamos el ejemplo a imitar la gente quería parecerse a los aristócratas y el aristócrata otra cosa no tendría pero si era un sentido de la responsabilidad muy grande es decir el aristócrata por definición siempre era culpable de todo lo bueno y lo malo que le pasara es decir las cosas malas aunque fueran imponderables fue él la culpa era suya por no haberla previsto digamos ahora es todo lo contrario es la laxitud total como en plan tú eres impotente no tienes capacidad de hacer nada eres un mero espectador y no el protagonista de la vida es muy pernicioso realmente es muy peligroso a nivel individual y a nivel colectivo en mi opinión sí estoy hablando de un punto de psicológico de técnico técnicas psicológicas yo lo creo muy pernicioso pues José Ángel son menos cinco no sé si tendremos se me ha pasado el tiempo volando la verdad yo creo que tendremos que repetirlo no con estas mismas películas pero si con otras que seguro que pronto podremos hablar contigo no sé si habrá alguna pregunta de los millones de audiencias que tenemos en estos momentos si hay alguna pregunta que se pueda rescatar sí pues yo he visto varias películas de los 80 y 90 así estilo de películas consideradas feministas en aquel momento y en aquel momento era eso de gente pues mujeres que se esforzaban que tenían que romper una serie de barreras tal lo típico pero bueno pero que se esforzaban no intentaban cambiarlo en los últimos tiempos he visto así de este estilo ellas dan el golpe que es la de las mujeres beisbolistas en la época de la guerra mundial esta de armas de mujer una que se llama un chico como los demás que es una estudiante de periodismo o bueno que tiene que escribir un artículo para la universidad o no sé qué que le van a dar como una beca o no sé qué historia o un puesto de trabajo en no sé dónde y entonces el profesor le dice no es malo y tal y entonces ella dice esto es porque soy mujer porque este es un machista y tal entonces la película es una comedia que ella se hace pasar por chicos se corta el pelo se viste como chico y se piensa que claro simplemente siendo chico le van a aceptar el artículo y cuando presenta el artículo como chico le dicen mira este artículo es una mierda tal de hecho le llegan a decir no tiene emoción femenina le llegan a decir encima y lo que se da cuenta es eso de que la vida es jodida para todo el mundo exactamente es un actitud ante la vida lo que te hace dominarla o llevarla mejor o conseguir las cosas no el ponerte a llorar y a pedir ayuda se habla del estado niñera y antes tú mencionabas una cosa cuando hablamos de los niños yo más que el estado niñera hablaría del estado o papá estado le dicen incluso yo diría que el padre es una abuela o una tía que consiente es como todavía el padre tiene cierta los padres tienen cierto tal pero el estado parece que es todo la paguita del domingo el regalito y sin ninguna responsabilidad de ninguna clase sí es cierto y en relación a eso que preguntaba yo creo que sí yo creo que se ha evolucionado mucho gracias a Dios y que el asunto yo creo que estamos en un sistema de corrección del péndulo que los temas tenemos que a nivel individual recuperar la capacidad individual de pensar y de afrontarnos en la realidad como es y entonces claro que la mujer puede hacer todo lo que quieran claro que los hombres pueden hacer todo lo que quieran pero hay cosas que las mujeres no pueden hacer y cosas que los hombres no lo pueden hacer y no suponen ningún menosprecio o sea igual que yo no se habla swahili ni ruso o sea ni siquiera es porque yo no puedo ser hombre o mujer sino que hay cosas que simplemente no puedes hacer ni como hombre es decir yo no puedo ser del Apolo 13 porque no tengo física ni mental ni nada yo no me siento discriminado por ello claro yo uso gafas y no puedo ser piloto por ejemplo y decir no es injusto hombre no quiere decir que no haya que luchar por conseguir mejorar las condiciones y que haya técnicas que me permitan quitarme las gafas eso es fabuloso pero el planteamiento de la injusticia introduce un factor ahí que que es irreal es ficticio y sirve más bien para la confrontación más que para la solución y para presentar la figura de alguien que lo va a solucionar por ejemplo el trabajador se piensa que el sindicalista va a ser el que solucione sus problemas o el la persona no sé se piensa que los problemas que surgen y tal pues lo va a resolver un funcionario o lo va a resolver un inspector cuando no es así bueno José Ángel se nos acaba el tiempo se me ha pasado volando voy a decir muchísimas gracias ha sido un placer tener encantado hay una segunda un segundo una segunda vuelta con más películas venga muy bien aquí estamos muchas gracias un abrazo a todos